Desde el infierno. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlos. Le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Le doy la bienvenida a este programa Desde el Infierno. Le invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Hoy vamos a hablar de un dato, de un tema muy interesante, de un tema muy actual, pero además de un tema que es una gran oportunidad para empresas, y yo diría para empresas de todo tamaño, ni siquiera estamos hablando de las grandes, grandes empresas, de empresas con muchísimos recursos, a empresas que quieren, sobre todo las que van empezando y que quieren despegar y que quieren construir un hombre en la industria en la que se mueven, pero también es un tema de gran interés para cualquier tipo de organización, puede ser organización política, gobierno, incluso para las organizaciones sociales, que es el análisis de todo este mundo, de este mar de información, que todos los días, entre todos, metemos a la Internet. Hay una gran cantidad de conocimiento, hay una gran cantidad de información en la Internet. El gran problema es cómo la aprovechamos, cómo la organizamos, cómo la identificamos, cómo la filtramos, y cómo la utilizamos, y hoy de eso vamos a hablar aquí en su programa. Si tiene algún comentario, duda, pregunta sobre el tema, le recuerdo que tenemos el teléfono 30 30 53 0 7, para que se comunique con nosotros, vamos a hablar del análisis de los datos en Internet y cómo sacarles el mejor provecho. También le recuerdo que se puede comunicar a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba Gilberto Pérez, y bueno, pues para hablar de este tema, me da mucho gusto darle la bienvenida y contar con la presencia de Tania Ojeda, ella es directora de Risking Consulting, una empresa precisamente dedicada a toda esta información, darle orden, filtrarla, recogerla, y entregarla para sacarle el mejor provecho, y es de lo que nos viene a hablar. Tania, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Gilberto por tu invitación. Gracias. Pues sí, aquí vamos a hablar un poquito sobre a lo que nos dedicamos. Sí. Risking, como te estaba platicando hace ratito, somos una empresa internacional, estamos fundados en Bélgica, y vamos llegando a México con la esperanza, ya hemos trabajado algunos proyectos, de poder introducirnos y ayudarle muchísimo a las empresas, a instituciones, a ONGs, la aplicación es inmensa. Yo diría que parte del gran conocimiento que hemos buscado los seres humanos es qué piensa un conglomerado humano, qué piensa una sociedad, una comunidad, qué piensa inclusive el mundo. Hemos tratado de saber hacia dónde van las tendencias, hacia dónde hay que ir, va un mercado, va el consumo, va la opinión de la gente, y bueno, para eso en algún momento tuvimos ciertas herramientas, o tenemos ciertas herramientas todavía, que eran las entrevistas y los focus groups, creo que era como nuestra gran herramienta, eran nuestras grandes herramientas, ¿no? Sin embargo, creo que aquí hay una gran oportunidad, porque estamos hablando de otro tipo de contenidos que durante la historia han venido evolucionando y que vamos haciendo ahora, digamos, un contenido que entre todos estamos haciendo, que entre todos estamos construyendo. ¿Es así más o menos, Laida? Sí, sí, es correcto. Antes, bueno, ¿cómo empieza Internet? Un poquito, antes era la unión de mucha información, servidores que se conectaban entre ellos y empezaban a brindar información. Sobre todo especialistas, ¿no? Pues sí, eran, por ejemplo, universitarios, o periódicos, ¿no? Empresas, la información era muy poca, la que existía al aire, y nosotros nos dedicábamos, pues, más que nada a escucharlos, ¿no? Después hay otra etapa donde nosotros ya podemos crear contenidos, donde ya hay blogs, donde podemos crear nosotros, o abrirnos a discusiones. Interactuar con quien escribía, con quien daba algún contenido, ¿no? Claro, después se abren los servicios, ¿no? Ya hay tiendas online, podemos tener un libro, podemos buscar consultoría, aprender en línea. Estudiar, sí. Entonces hay muchísima información al aire, ¿qué pasa con esa información? ¿En qué época estamos ahorita? En donde ya toca el análisis de esa información, el procesar, todo ese mundo, como bien lo dijiste, desde ese mundo de información, necesitamos herramientas que nos lo digan, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la gente de nosotros? No basta con nada más saber que existe cierta empresa, y que existe cierto producto, y que el cliente tal vez tiene alguna demanda, si no es necesario también saber, bueno, ¿qué opina, no? Y decías, hablabas muy bien de las encuestas, ¿no? Las encuestas, estamos acostumbrados a esos focus groups, donde la gente va y llena un papelito, o junta a estos líderes, o a estas personas que son consumistas de algún producto, y bueno, nosotros lo que hacemos, o diseñamos, es una plataforma que ha ido evolucionando a través de los años, que a través de, se mete dentro del internet, y rastrea información, la analiza, más de millones, millones y millones de información, depende del tamaño de tu, de tu universo, de lo que vayas a estudiar, y, y te lo dice al instante, ¿no? Entonces, vas viendo cómo va cambiando, segundo a segundo, minuto a minuto, entonces, cuando una encuesta puede tardarse tres, cuatro días en procesar la información en papel, que muchas veces no sabes si está bien contestada, si fue, realmente la persona que lo contestó, tenía conocimiento de tu producto, con esto, nosotros es información anónima, es información al instante, y sabemos, eh, cómo va cambiando, minuto a minuto, segundo a segundo, este, tendencias, opiniones, este, si sabemos si es un sentimiento positivo, negativo hacia ti, dónde se ubica, etcétera, ¿no? Es una herramienta muy poderosa, que ha ido, que ha ido cambiando mucho, ¿no? Sí, porque pronto, bueno, ahora vemos, cómo, cómo muchas marcas están atentas, y yo, yo diría únicamente a lo negativo, a los golpes que les pone, ¿no? Cuando uno está en el aeropuerto, y se retrasó el vuelo, luego lo empezamos a poner en las redes, saben que esta línea es una porquería, nadie nos dice ni qué está pasando, cuando compras algún producto, y te sale mal, o luego dices, oigan, pues me acaba de salir, esto en este producto. Y está bien equivocarse, o sea, hay que decirlo, cómo se evoluciona, cómo se mejoran las cosas, pues equivocándose, pero es bueno, ahí qué pasa, pues no basta con equivocarse, sino realmente poder escuchar en qué te equivocaste, ¿no? ¿Quién lo está diciendo? Pero es el consumidor el que te lo está diciendo, ahora sí en directo, o sea, no es un asunto de alguien a la pasada, a quien un encuestador le preguntó, ahora sí es tu consumidor el que lo está diciendo, pero esto me refiero a lo negativo, cuando alguien cuestiona un producto o un servicio, pero hay otra fase que es la positiva, cuando la gente nos está diciendo, ¿qué está consumiendo? Cuando la gente, por ejemplo, en la mañana se dice, y se levanta y dice, híjole, qué rico el primer café de la mañana, o sea, ya te está hablando de una tendencia sobre un producto, sobre un momento, sobre cómo ligas lo anímico con el producto, o sea, cómo ligas el café con el despertar en la mañana, y es un montón de información positiva que te está dando, pues para construir productos y servicios. Claro, ¿de qué te sirve? Es que actualmente, por ejemplo, las campañas de mercadotecnia, muchas de ellas, se basan en ideas creativas que son buenísimas, pero que realmente no están aterrizadas en un perfil de consumidor, ¿no? Lo más que te dicen son, si son mujeres, si son hombres los que consumen, qué edades, no sé, los demográficos son muy escasos. Y son muy... Con esta herramienta que vemos, realmente podemos conocer exactamente qué están diciendo de ti, pero no nada más qué está diciendo, sino saber qué estilo de vida lleva esa persona que está diciendo, ¿no? Entonces, esa campaña, pues puedes orientarla perfectamente y medirla, puedes ir viendo de acuerdo a si tu campaña va bien o mal, pues si va cambiando realmente la tendencia hacia algo más positivo, ¿no? No te quedas en el error, sino... Que además, que además, el estilo de vida de la persona lo puedes determinar sin tener que preguntarle 40, 50 preguntas en un cuestionario de encuesta, ¿no? Claro, hablamos de ese mundo de información, pero ¿de qué estamos hablando? De las redes sociales, de las páginas de internet, de los blogs, ¿dónde está toda esa información para saber para dónde sopla el viento? ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, no le cambio, vamos a regresar muy pronto, le recuerdo que tenemos el teléfono 30 30 53 0 7, para que se comunique con nosotros, o la cuenta de Twitter, arroba Gilberto Pérez, por si quiere comentar, preguntar sobre este tema, pues aquí lo estamos esperando. No, no nos tardamos. Desde el infierno. Estamos de regreso, le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo, hoy estamos hablando de cómo aprovechar toda esta información que está en la internet, en la red, cómo aprovecharla, cómo saber dónde está, qué es, qué dice, cómo analizarla, cómo clasificarla, y cómo usarla para los bienes de una empresa, de una organización, de una institución, o hasta para usted mismo, si quiere sacar uso como persona, como figura de la red, bueno, pues hay mucha información, nomás hay que saber dónde está, cómo analizarla y cómo clasificarla, y por eso nos acompaña hoy Tania Ojeda, de Risking Consulting, que nos está precisamente explicando cómo se trabaja toda esta información, para que tenga una utilidad, hay un mar de información, hay que saber cuál es la útil, y poderla identificar, le recuerdo que tenemos el teléfono 30305307, por si usted se quiere comunicar con nosotros, y comentar o preguntar sobre el tema, le preguntaba Tania, antes de irnos al corte, ¿dónde está esa información? ¿en las redes sociales? ¿en las páginas de internet? ¿en los blogs? ¿en internet? ¿en las mercadas de madre? Pues está en todos lados, realmente, y la información que no está, la vas creando, pero está al alcance de todos, la vas creando en tu celular, que traes contigo, en tu iPad, la encuentras en Facebook, en Twitter, en Instagram, absolutamente todo, toda cosa que se crea de forma digital, para nosotros es analizable, entonces, una empresa, incluso, aunque no tenga una página web, muchas veces dicen, pues yo no existo, o sea, ¿qué vas a analizar de mí? Aunque tú no existas, hay gente que opina de ti, hay gente que está hablando de ti, entonces, no necesitas una página de internet, para que te conozcas, la gente te conoce, tal vez tú no sabes que están hablando de ti, y eso es muy fuerte, cuando ya existe una institución, una persona que cree que simplemente puede estar ahí, sin interactuar con nadie, y pues es la sorpresa que no, ya la gente está hablando. Dicho en término, con lo que le están hablando a tus espaldas, a tus espaldas, nada más, tú no te das cuenta de que están diciendo cosas de tu marca, de tu empresa, de tu servicio, de tu producto, de tu gobierno, de tu partido, de tu candidato, si lo están diciendo, nada más tú no te das cuenta. Claro, de los tratamientos, medicamentos, hay un mundo, ¿no? Hay un mundo de cosas que se pueden usar, para... Hace, en el bloque anterior decías algo muy importante, ¿cómo pasamos los usuarios de internet, de ser simples observadores, a ser interactivos, sujetos interactivos, con los creadores del contenido, ¿no? De pronto un periódico ponía su página, yo ya podía comentar, pero hubo un gran salto, que tú señalabas hace rato, cuando nos convertimos en creadores de contenidos, cuando de pronto teníamos una cuenta de microblogging, como Facebook, como Twitter, cuando de pronto teníamos la posibilidad de hacer videos, y dar opiniones sobre un producto, sobre algo, o simplemente por divertirnos. El gran asunto es que hubo una gran explosión de creación, de contenidos, y eso, pues es lo que genera, lo que yo decía, este gran mar de información, ¿no? Sí, Entonces estamos hablando de todo esto, que todos los días millones de personas, miles de millones de personas en el mundo, estamos posteando, estamos aumentando, creando, opinando, ya sean artículos, en videos, en comentarios, en mentadas de madre, en me gusta, no me gusta. Pero ahí no basta nada más con opinar, ¿no? Muchas veces dices, bueno, pues es que la gente ya lo está diciendo, no puede ser el caso contrario, donde dice, bueno, pues sí, la gente ya lo está diciendo, yo lo puedo escuchar, y puedo poner a una persona que escuche lo que está comentando mi universo. Pero lo ideal aquí, por ejemplo, es tener, abrir tú mismo, cuando te sientas preparado, una empresa, una institución, poner a gente que esté preparada para responderle, ¿no? Al individuo, al ciudadano, al consumidor, y decirle, oye, entonces, dime las cosas y dímelas por este canal. Entonces, en ese momento, es cuando la persona tiene derecho, le das ese derecho, ¿no? A expresión, y a decírtelo directamente, ¿no? El que nada debe, nada teme. Y te voy a responder. Te voy a tomar en cuenta, no nomás quiero saber qué andas diciendo de mí, sino también quiero responder a esas inquietudes, ¿no? Claro, se acaba el gobierno paternalista, o se acaba como antes era, ¿no? El mundo está muy abierto, el poder está en manos del ciudadano, del consumidor, entonces, es ideal, ¿no? Que la gente diga, bueno, yo tengo un producto, yo tengo una marca, yo tengo algo, pues dime qué pasa, ¿no? No nada más, dilo en tu Facebook, dímelo a mí. Entonces, abre ese canal, y no basta con abrir ese canal, muchas veces cuando lo abres, cuando es una institución, una cosa muy grande, necesitas, es una herramienta que te ayuda a gestionar eso, ¿no? Porque viene una cascada de información, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo la vas a analizar? ¿Cómo le vas a dar respuesta a todo eso? ¿Cómo vas a clasificarla? ¿Cómo vas a saber quiénes son positivos, negativos, hombres, mujeres? Entonces, es ahí cuando entra una aplicación tipo Risky, ¿no? Donde dices, bueno, pues aquí hay una plataforma que te da esa facilidad, ¿no? De todo ese mundo de información, te la organizo, te la ordeno, y lo que necesitas saber, y lo que te es útil saber, te la pongo en una pantalla, para que le puedas sacar el mayor provecho para tu producto, para tu servicio. Y nosotros te señalamos, oye, fíjate que hay personas, como tú bien dijiste, ¿no? Nos encanta crear contenidos. Entonces, es una tontería decir que nosotros vamos a crear un líder. O sea, tú vas a empezar, yo sé de libros, entonces voy a empezar a postear y hablo de libros, pero necesitas gente que te escuche, ¿no? Entonces, hay personas que te dicen, pues yo hablo de libros, si me pagas, ¿qué tal si yo hablo de tu libro? Entonces, pues sí, sale, tienes tantos comentarios, pero resulta que en el universo, cuando lo analizas, tal vez el peso, no necesitan ni siquiera pagar por una figura, sino tal vez encuentras a otra persona, que tiene una comunidad igual de grande, y no te sale tan caro, o te sale hasta gratis, ¿no? O le invitas y le regalas tu libro, y va a hablar de tu libro. Entonces, ahí es donde ya empiezas a interactuar, donde conoces a tus líderes, y te podemos ayudar a decir, oye, pues fíjate que los líderes son estos cinco, y estos cinco, pues les gustan los libros negros, y les gustan que sean chiquitos, y les gustan que sean así. Tienen la capacidad económica para comprar. Están ubicados en tales zonas. Puedes utilizar tus encuestas, ¿no? En ese momento, ya cuando ocupaste, buscaste, ¿no? Esos cinco personas, pues ahí se arma un focus group, busca tu encuesta, y pregúntales directamente, ¿no? Sobre tu producto. Entonces, ya se vuelve más interesante, ¿no? Que solo busca cualquier persona en la calle, que dice que habla de tu producto, y es más complicado. Las encuestas tienen todavía una función importante, ¿no? Yo recuerdo hace, yo creo que serían unos cuatro años, más o menos, cinco años, tal vez, cuatro años, pudiera ser tres, cuatro años, que el Congreso de Estados Unidos informó que había hecho un acuerdo con Twitter, con Facebook, y no me recuerdo con otra más, para que estas redes sociales le dieran acceso a su información. Y había, y yo me acuerdo, por ahí escuché un comentario que alguien dijo, bueno, pues estos representantes y señalados de Estados Unidos no han de tener nada que hacer como para estar interesados en lo que se dice en Twitter, en Facebook, no sé qué, porque además era la información de todo el mundo, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, visto así, mal visto así, sí, el gran asunto es que lo que obviamente estaba adquiriendo el Congreso de Estados Unidos, era esa gran, gran información de qué está pasando en el mundo, y qué está pasando en cada zona del mundo. Claro, antes era un sueño, ¿no? ¿Qué se está diciendo en los Estados Unidos? Como psicólogo, como sociólogo, era tu gran sueño, saber qué piensan de ti, ¿qué están diciendo de mí? Oye, tenías a tu consumidor y decías, ¿qué está pasando en su cabeza, ¿no? ¿Cómo diseño? ¿Cómo hago mi producto? ¿Qué quieren? ¿Qué hacías para tener eso? Pues había como grandes alianzas de encuestadores en todo el mundo, entonces tenías que pagarle a una encuestadora que a su vez contrataba encuestadoras, 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 para medio entender esto, y obviamente eso se llevaba meses a veces de procesar todo, ¿no? Ahora, Te lo dicen. Te lo dicen, además te lo dicen con toda puntualidad, en el momento, que eso es un asunto fundamental, porque ahorita ya no estamos peleando asuntos de temporada, ya la moda ya no se va al otoño, invierno, primavera, verano, o sea, se mueve en momentos, y entonces esto en el gran mercado, pero también en el mercado pequeño, o sea, también quiero pensar en lo útil que es una herramienta de este tipo, para un gobierno municipal, por ejemplo, de saber qué está opinando su comunidad respecto a los servicios que proporciona un gobierno, seguridad, atención a calles, lámparas. No, es maravilloso, o sea, realmente lo que se ha hecho a nivel mundial con este tipo de herramientas, nosotros hemos participado en proyectos así, en países primeromundistas, y la verdad es que a México le queda todavía mucho, no digo que esté mal, porque he visto ahora inquietudes de gobiernos increíbles, que yo pensé que no me iba a topar con ellos, el gobierno está muy preocupado actualmente en responderle al ciudadano, el saber qué piensa, y en escucharlo, entonces, esa es la intención, abrir esos canales y decirle, ahora no basta quejarse, ahora vamos a donde el gobierno dice, bueno, si te vas a quejar, este va a ser el canal, y aquí están los expertos que te van a contestar, ¿no? Entonces, a eso vamos en esta nueva etapa de Risking en México. Sí, yo creo que ahí hay una gran oportunidad, de hecho, me gustaría que ahora que regresáramos, voy a tener que hacer un segundo corte, empezáramos a platicar así como ya en la vida real, como ya en la vida terrenal, en la banqueta, cómo puedo usar esto, y con casos más claros, cómo lo puedo usar, por ejemplo, un gobierno, cómo lo puede usar una empresa, cómo lo puede usar, tal vez, quien está pensando en incursionar en una empresa, en una industria, cómo lo puede usar, pero ya digamos en el día a día, para saber de qué se trata y cómo tomar decisiones, ¿te parece? Perfecto. Bueno, no le cambie, vamos a hacer otro corte, regresamos muy pronto, le recuerdo, 3030-5307, el teléfono, si se quiere comunicar con nosotros, estamos hablando del análisis y el uso de la información, de los datos que hay en la internet, y para eso nos está ayudando a entender este tema, Tania Ojeda, regresamos muy pronto. Desde el Infierno Estamos de regreso, le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo, hoy nos acompaña Tania Ojeda, estamos hablando de análisis y utilización de datos, de la información que está en la red, en la internet, cómo puede ser útil para usted, para un gobierno, para una institución, para una marca, para una industria, aprovechar toda esta información, para mejorar lo que le ofrecemos a todo mundo, calidad, eficiencia, todo eso que la gente está esperando, pues ahí está la información, nomás hay que saberla usar, y de eso nos está hablando precisamente Tania Ojeda, el director aquí en México, de Risking Consulting. Le recuerdo el teléfono, 3030-5307, si usted tiene alguna pregunta o duda sobre el tema. En casos, digamos, ya así más concretos de uso, de toda esta información, digamos, cómo podríamos tener un ejemplo, por ejemplo, de cómo utilizar una herramienta como las que ofrece Risking, ya en la vida real, aterrizada en la vida real. En la vida real. Por ejemplo, para un gobierno. Para un gobierno, pues muy fácil, siendo, por ejemplo, tomando Ciapa, ¿no? Lo comentábamos, bueno, ¿qué pasa con Ciapa? Que hay muchas quejas, denuncias, y denuncias ciudadanas, y existen, entonces, ¿qué pasa si ponemos una herramienta como esta, al escucha ciudadana? Entonces, nosotros los temas en internet los ubicamos con el símbolo del gatito, el hashtag, entonces, tú le abres el canal a una persona y le dices, denuncia tu agua, denuncia el agua, hashtag denuncia agua, y la gente cada vez que tenga alguna queja al respecto, pues te escribe. ¿Y qué pasa con Ciapa cuando la recibe? Que atrás debe de haber una persona, un equipo, que no nada más responda, sí, ya sé de tu queja, sino que realmente movilice, que resuelva, que resuelva y que, pues sí, que saque adelante eso, entonces, y le diga al ciudadano, oye, ya lo resolví, y el ciudadano te diga, pues muchas gracias, eso es algo recíproco, es algo que se va construyendo, entonces, el gobierno lo puede utilizar así, o en casos de desastres, se ha habido momentos de urgencias, por ejemplo, en huracanes, donde se ha instalado, y se ha hecho público al gobierno una cuenta red social, donde se le dice al ciudadano, donde está la asistencia médica, la ubicación geográfica, donde se encuentra, a través de Google Maps, donde se le avisa, el ciudadano puede levantar este mismo tema, emergencia, hashtag emergencia, y decirle, estoy en tal domicilio, o incluso geográficamente lo encuentras, si tu teléfono celular lo permite, estoy en una inundación, un terremoto, entonces, necesito una emergencia, que me vayan a asistir, la encuentras a través de ese canal, luego viene la asistencia médica, y estoy recibiendo, donde doy donativos, bueno, donde doy, donde entrego mi despensa de ayuda, entonces, se van marcando, entonces, se abren cinco o seis canales, en atención a la ciudadanía, y... Inclusive, podrías detectar hasta gente que quiere ayudar. Sí, también, ¿no? Este, pues, ahí hay diferentes, hay diferentes formas, ¿no? Yo vi, vi un ejemplo, que me pareció muy interesante, en el tema de la salud, como de pronto, si tú, si tú pones algunas palabras, como palabras clave, para identificar, por ejemplo, fiebre, dolor de huesos, vómito, dolor de huesos, dolor de ojos, ¿cómo puedes ir detectando, cuando empieza a aparecer una epidemia, en alguna región? ¿Por qué? Porque son síntomas, de una enfermedad, del dengue, por ejemplo, donde, o del cólera, de ese tipo de enfermedades, que de pronto llegan y... La chingonguña. El chingonguña. Es tan difícil de pronunciar, tan fea palabra, pero, bueno. Sí. Este, y que de pronto, una autoridad puede detectar, ese tipo de información, de una manera muy rápida, antes de que se expanda, por supuesto, simplemente, al ver, que en una zona, se está mencionando, este tipo de palabras, en las redes sociales. Claro, de hecho, pues, empiezas a tener, una información tan oportuna, que además, te resuelve un problema, no solo humano, sino hasta económico, en términos de costo, de contener una epidemia a tiempo, o dejar que crezca. Sí, pues, básicamente, Google es el doctor de cabecera, de todos nosotros. Sí, claro. Entonces, lo que hacemos, como humanos, es meterte a la fuente de información, tratar de encontrar, qué tengo, y eso le permite a la herramienta, esta herramienta, decir, ok, empieza en tal lugar, y yo, Tania, busco, hago esta búsqueda, y luego mi vecino, una calle después, hace la misma búsqueda, y entonces, geográficamente, vamos ubicando, dónde son esas, esas, sí, y se ve como, precisamente, es una, este, pues, una enfermedad que se va viralizando, ¿no? Entonces, se ve perfectamente, y luego hay programas, que te permiten, verla a futuro, es un pronóstico, de cómo va a ir creciendo, va a ir evolucionando, esa epidemia, o esa viralización, y te permite saber, hacia dónde va, y cómo, dónde poner puestos de ayuda, o dónde poner vacunas, o dónde anticiparte, a ese, este, a esa enfermedad, ¿no? Entonces, es una, es un servicio enorme, ¿no? Ya, hay organismos muy grandes, que nos están buscando para, como este tipo de, de apoyos. De información, sí. Sí, ahora, en temas de seguridad pública, pues, también podría ser una superherramienta, el poder detectar ciertos patrones, de pronto, regionalizados. Inundaciones, aquí en, en Jalisco, inundaciones que son tan frecuentes, ¿no? Claro, y volvemos al tema de ayuda, ¿no? Sí. Hasta, auxilio, ¿no? Inundación, y localícenme, o ayúdenme. Sí, hay muchas, este, las aplicaciones son, son enormes, eh, viene, también el gobierno interesado, y, pues, sí, las inquietudes, por ejemplo, cuando entra un nuevo, eh, un nuevo gobernador, dice, bueno, ¿cómo implemento mis programas de gobierno, mis ejes de gobierno, no? Bueno, pues, es muy importante saber a quién le vas a hablar sobre un eje, si es educación, si es salud, si es, ¿quiénes lideran esos grandes temas? ¿Dónde están esas comunidades? Entonces, bueno, pues, vamos a ver quiénes son, y vas a hablarle directo a ese público, y puede ser que tú, si dentro de tu programa de gobierno dices, oye, yo quiero poner bicicletas, o yo quiero hacer una, una vía, este, para bicicletas, te enteras que, pues no, que ellos en realidad lo que quieren es una zona peatonal, o lo que quieren es, los ciudadanos están pidiendo otra cosa, entonces, haces un uso efectivo de tus recursos. Uber o taxis amarillos. Uber o taxis amarillos, ¿no? O sea, es un programa ese que se puede analizar. Ahí puedes ver exactamente. Pero, y el gobierno sabría a qué destinan sus recursos, ¿no? Y cómo vas a tener, pues, al pueblo contento, ¿no? Además de tenerlo contento, va a ser efectivo, ¿no? Eso es lo que están pidiendo. Entonces, no, no te inventes el programa. Escucha a la gente, ¿no? Entonces, es, es algo muy revolucionario. hace un, un par de semanas, en la Ciudad de México, Google juntó a representantes de las principales agencias de publicidad en México, con seis muchachos. Y les preguntaron, oye, ¿sabes quiénes son ellos? Bueno, pues, ni idea, ¿no? Bueno, pues, son estos blogueros, entre ellos esta muchacha Yuya, y todos estos Chumel, todos ellos, que, que les decían, bueno, pues, si ustedes no los conocen, pues, están cometiendo un gran error, ¿no? Pues, a esta muchacha la ven tantos millones, a este muchacho la ven tantos millones, y ustedes ni en cuenta, ¿no? Claro. Y, y esta parte que tú dices que es tan importante, o sea, aquí en, en este, en esta parte de, de la comunicación, la parte digital, la parte en internet, hay grandes líderes de opinión. Claro. Hay comunidades lideradas por ellos, En muchas ocasiones, quienes ven la comunicación, o las estrategias de comunicación, o, escucha de lo que está pasando en la calle, se van diario a lo tradicional, y ahí de pronto encuentras, bueno, pues, cuando traes una muchacha que trae, hay cinco millones, o seis millones de seguidores, tú dices, con todo respeto, para los periódicos nacionales, pues, no tiene nada que hacer junto a esta muchacha. Claro, o, o piensas que es un tema de fútbol, pues, te traes a un deportista, pero muchas veces, es un muchacho, es un chavito de secundaria, que tiene una comunidad enorme, que sabe del tema, y le escuchan. O te vas al suplemento deportivo del periódico, te vas al programa de, de radio y televisión de deportes, pero, no, no entiendes que ahí hay otro liderazgo, mucho más fuerte a veces que estos, o muchas veces más fuerte que estos, pero que no estés atendiendo, igual pasa con los gobiernos. Sí, 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 el entorno, el ambiente digital, es como una guerra, y se va ganando comunidades. Entonces, ustedes también ayudan a detectar a esos, a esos liderazgos. Los detectamos, pero más allá de detectarlos, también, les damos su peso justo, ¿no? Es decir, te pueden presentar a Yuya, y te cobran, tres millones de pesos, porque diga algo sobre tu producto, y después te das cuenta, que pues realmente al lado de Yuya, hay tres chavitas, que hablan, tienen tal vez no cinco millones, pero tienen cuatro millones, y juntas a dos, y no te cobran. Entonces, ahí, los líderes de opinión, pues empiezas a darle su precio justo, ¿no? Y además, los analizamos, no nada más decimos, oye, fíjate que se llama Yuya, si no te decimos, ah, bueno, pues a Yuya le gustan las galletas, le gusta la decoración, y le gusta hablar sobre, este, pastelitos de cereza, ¿no? Yo que sé. Y qué tipo de público tiene también. entonces ya es su comunidad, entonces damos estrategias directas, diseñadas, para la comunicación de esta comunidad en específico, ¿no? Entonces vamos agarrando terrenos, poquito a poquito terrenos, así es como se arman ya, este, las campañas de, digitales, ¿no? Y creo que una gran ventaja también de estas herramientas, como, como las que ustedes, eh, trabajan en Riskin, es la parte territorial, porque yo recuerdo que alguien, eh, en alguna ocasión me decía, pues si es que yo veo programas, y, y de pronto dicen, que hay un extraordinario pediatra, que puede atender la, la enfermedad que tiene mi hijo, pero resulta que este señor está en Miami, está en Barcelona, está en quién sabe dónde, pues obviamente yo no tengo acceso, a ese tipo de, eh, de, de médico, ¿no? eh, también de pronto vemos, eh, pues si a lo mejor un, un líder de opinión, a lo mejor ese líder de opinión está en otro país, ¿no? donde a mí me interesa, o a lo mejor si tiene un impacto, eso también es bien importante saber, si el impacto está en el territorio, hacia donde yo quiero llegar, ¿no? Claro, sí, sí, puedes ver, puedes conocer, aquí hablamos, volvemos a lo mismo, ¿no? de territorios, sí, y, y es importante saber, que por ejemplo, no porque hablemos de digital, de un entorno digital, únicamente puedes analizar las discusiones que suceden ahí, sino puedes analizar también actividades que haces en tierra, sí, y ver qué tipo de opiniones públicas genera, entonces, vas viendo, si las actividades que estás haciendo en tierra, fuera en la vida real, eh, tiene un impacto en la opinión pública, fuera alto, bajo, positivo, negativo, y te vas direccionando, ¿no? Entonces, el lanzamiento de un producto, por ejemplo, pues lo lanzas y vas a ver ahí, claro, si el producto va a ser un éxito o no va a ser un éxito, porque te están respondiendo en el momento, sí, o puedes incluso, para un gobierno, un anuncio, ¿no? Tienes diabetes y dices, bueno, pues voy a hacer un análisis de los tratamientos alternos de diabetes, o sea, cuáles son las, si hay comunidades, si es que están los líderes, este, qué está pasando con la diabetes, qué opinan sobre mi producto de diabetes, y entonces puedes hacer, y dónde hablan más de diabetes a nivel geográficamente, ¿no? Dices, bueno, pues a nivel nacional se habla más de diabetes en tal lugar, entonces, cuando tú piensas en lanzarnos tu producto, pues se habla más en Monterrey de diabetes, este, la comunidad de diabetes está allá, y este líder es tal, pues bueno, si voy a hacer un lanzamiento, lo hago allá, conozco al líder, le doy, este, la medicina, le doy el producto, lo trato, lo chiqueo, y que hable con todos los demás, ¿no? Esto es algo que, yo, bueno, hay una, debo decirlo, hay una empresa aquí en Guadalajara que también lo hace, se llama Mesura, y me atrevo a dar el nombre, ellos lo hacen también muy bien, y este, y ellos podrían ayudarlos, ¿no? Mi herramienta da una cosa un poquito distinta, pero podemos ayudar a hacer precisamente un análisis. a completar una buena capacidad de información y de análisis. Tania, voy a tener que hacer otro corte, el último, me gustaría, ahora que regresamos, dimensionamos más claramente el producto, ¿no? O sea, decimos, ok, si yo voy con Riskin, ¿qué me va a ofrecer? Este, ¿cómo me va a acompañar? ¿Cómo me voy a enterar? ¿Cómo voy a, porque a lo mejor, yo digo, ok, ¿qué tal que tenga yo la herramienta? ¿Cómo la uso? Pero, ¿cómo la voy a usar? Claro, sí. Sí, ahí tengo la tele, pero, pues, ¿cómo voy a usar la tele? Ahí tengo la computadora, pero, ¿cómo voy a usar la computadora? Ahí tengo el celular, el teléfono inteligente, pero, ¿cómo lo voy a usar? O incluso ni siquiera sabes si tienes un problema o que lo puedas resolver, ¿no? Entonces, que platicáramos de eso, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a hacer un último corte, le recuerdo que tenemos el teléfono 3030-5307 y también le recuerdo mi cuenta de Twitter por si quiere comunicar conmigo durante el programa y por supuesto el resto de los días, arroba Gilberto Pérez, no nos tardamos, regresamos corriendo. Estamos de regreso, le recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy estamos hablando de análisis y uso de la información, de los datos que están en la internet. Para ello, me acompaña Tania Ojeda, ella es la directora aquí en México de Risking Consulting, una empresa precisamente dedicada a tomar toda esa información, a organizarla, acomodarla, filtrarla y a entregársela a sus clientes para que hagan el mejor uso de esta gran, gran herramienta de información que es la internet. Tania, en el, digamos así, ya en el caso claro de ustedes, ¿no? O sea, pues ya dijimos que hay un mar de información que hay que organizarla, ordenarla, separarla por temas, por zonas, por territorios, pero digamos ya si en términos concretos alguien que se acercara con Risking Consulting ¿qué obtiene? Digo, esto que están haciendo ustedes pues es algo que viene creciendo terriblemente, que va a ser necesarísimo para gobiernos, para partidos, para empresas, para industrias, para organizaciones sociales. ¿Qué es lo que encuentra uno en una herramienta como la que ustedes ofrecen? Pues primero, experiencia, hemos trabajado en todo el mundo, bueno, no en todo el mundo, no, el mundo es muy grande, pero sí, en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos, tenemos casos en pharma, en comercial, en industria médica, bueno, en automóvil, en muchísimos, en gobierno, hemos trabajado, bueno, todo tipo de elecciones y de casos, incluso con organismos gubernamentales a nivel mundial, entonces, bueno, ¿qué pueden obtener de Riskin? Es un respaldo enorme, tenemos no nada más mercadólogos, matemáticos, lingüistas, analistas, cuando tú agarras, tienes un problema en tus manos, nosotros lo tomamos como nuestro y buscamos a las personas profesionales más adecuadas para resolverlo, encontramos la respuesta o cómo podemos dar respuesta a esta problemática a través de nuestras herramientas, no es una, tenemos cinco, seis herramientas que nos ayudan a analizar tipos de información y te la damos digerida o depende de lo que tú quieras, damos desde consultoría, mensual, semanal, diaria, depende la intensidad de tu dinámica o de tu problema o armamos equipos, te ayudamos a hacer los protocolos de respuesta, armamos estos equipos que le dan solución y atienden al ciudadano de forma directa o al consumidor o a tus empresas para darles esta herramienta, ponerlas en sus manos, capacitarla y que la utilicen, no sé, la solución, incluso desarrollamos aplicaciones donde complementamos, si no existen los canales hechos como te decía, que capten esta información, este mundo, entonces en el caso de un país en específico se ha diseñado una aplicación que detecta diferentes hashtags, es un ejemplo, detecta diferentes hashtags y ya los va canalizando a cada uno de los municipios o de los departamentos correspondientes, si tienes una denuncia sobre agua, se manda hacia el agua. Se va al organismo del agua, que es un asunto de salud. Pero es un mismo canal para el ciudadano. Sí. Entonces, nada más automáticamente lo manda por... Sí, por el canal correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Eso, darle el poder al ciudadano y a la empresa, ¿no? O a la institución, ¿no? No es este... Nada más levanta la queja. Bueno, entonces tienes la... Si ya la levantaste, tienes la responsabilidad de decir cuando se ha cumplido, ¿no? También, y la empresa de responderte. Entonces, abres un derecho, ¿no? Tienes una responsabilidad, abres un derecho, una obligación. Sí. Y es que te acompaña en todo ese camino, ¿no? Desde el abrir el canal hasta, bueno, plantear tu problema, la solución, el canal, la aplicación o lo que haya que desarrollar y darlo al cliente solucionado, ¿no? De la forma más fácil y entender... Fíjate, en una ocasión estábamos en Chicago y pasó algo interesante que es cuando ves el uso de este tipo de herramientas de una manera muy inteligente. Alguien hizo un comentario negativo sobre la ciudad de Chicago, sobre la ciudad, no sobre el hotel, por el mal servicio que recibió en un hotel. Y decía, más o menos, decía, qué basura de ciudad, Chicago, este hotel es un asco, qué maltrato, qué mal servicio, qué decepción, no vuelvo a Chicago. a los minutos le llega un mensaje y le dice, lamentamos que hayas tenido una mala experiencia en la ciudad, creemos que Chicago merece una segunda oportunidad, la próxima vez que vengas, por favor, danos la oportunidad de atenderte y vas a recibir un 50% de descuento en la tarifa. Bueno, ¿ahí qué pasa? Imagínate. Eso es maravilloso, pero ahí es un tema que es el turismo, es una industria compleja y muchas veces uno piensa lo mismo del tequila, ¿no? El tequila es una bebida, una botellita, me la tomo y me va bien o me va mal, pero realmente estás hablando de una experiencia, o sea, entonces puedes analizar industrias completas, no hablemos de un producto, no hablemos de un problema en específico, sino de una industria, entonces el turismo como tal es algo, es un sector muy interesante porque no nada más interviene un hotel o el que te vende los boletos, ¿no? La ciudad entera. Exactamente, habla de la experiencia que vives desde que vas a la embajada y preguntas por un país y tú quieres ir a las, no sé, a las ruinas o a, no sé, a Tenochtitlán, entonces tú quieres que te lo digan y te digan en la embajada de qué trata la ruta y si te subes a un taxi, quieres que el taxi te diga cómo llegas a las rutas de Tenochtitlán y cuando llegas al hotel quieres que alguien te diga pues qué se come en Tenochtitlán, y el restaurante y entonces estás hablando de una industria que va creciendo, no nada más de ir a ver un recurso natural, no nada más de tener o tomarte un tequila, sino realmente la experiencia que se vive a través de una industria de un sector. Y esta experiencia que platicó Chicago tiene que ver con lo que ustedes hacen, decir, oye, aquí hay alguien que ustedes en el trabajo que hacen decir, oye, pues hay tantos comentarios por ser un caso sobre la Ciudad de México, pero estos son negativos, estos son positivos y estos están en medio ni bien igual. O incluso la gente que debería de estar o debería de estar opinando no lo está haciendo, ¿no? Entonces puede ser que hay gente preocupada por el turismo en Puerto Vallarta que son los hoteleros, pero a los taxistas les vale, no les interesa, entonces esto es trabajo de equipo, ¿no? Y Ruiz King también se ocupa de eso, de hablar con los líderes, volvemos al asunto de los líderes, ¿no? Vamos a tratar la industria por líderes y ver qué peso tienen en esta industria. Yo recuerdo, por ejemplo, crisis muy severas que ha vivido el sector de la porcicultura, cuando por ahí se dice, alguien comete la burra, decir, es que la carne de cerdo genera cistercosis en el cerebro humano y no sé cuánto, que es una brutalidad, una barbaridad, lo estoy diciendo como un ejemplo de una barbaridad, no es absolutamente nada cierto y de pronto se propaga. Si tuvieras una herramienta como las que ustedes ofrecen, entonces podrías detectar quién está dando esa información equivocada y poder atender eso antes de que se convierta en viral. Eso son crisis digitales, ¿no? Eso lo necesita una marca y volvemos a una marca, un gobierno, una industria, una ciudad, un gobierno. Y muchas veces hay tanta información que te pueden decir tú eres el dueño de un hotel, volvemos al ejemplo de un hotel y te dicen oye, dijeron esto de tu hotel, qué onda. Y entonces te empiezas a preocupar y dices no puede ser, qué pasa con esto y vemos con la herramienta y decimos oye, sí, sí lo dijeron, pero es una persona todavía no tiene ninguna comunicación, háblale directo, resuelve esa puerta con él y no te preocupes porque no ha sido expandido. Todavía es controlable pero hablo antes de que se prenda. Y lo mismo pasa cuando hay personas o empresas grandes que nos dicen oye, cada vez que hablen mal por favor dime que cuando hay una noticia que se está volviendo viral se ve claro en esta plataforma como un sarampión como se empieza a expandir en la pantalla y le hablamos, oye, ten cuidado porque realmente ahorita esto que está en electrónico, en digital, en estos medios seguramente va a generar una noticia impresa o va a pasar a medios televisivos. Porque esto es lo que ha sucedido al inicio con el crecimiento de las redes sociales los medios, lo que pasaba en los medios tradicionales se venía a las redes sociales. Claro. A lo digital. Ahora no. Ahora lo que aparece en lo digital se va a los medios tradicionales y entonces genera ya digamos cerrar el círculo completo de la comunicación donde te dan en la torre por no estar atento a decir las cosas. Y eso que tú decías hace rato de pronto hay empresas que dicen no, es que nosotros no nos vamos a meter a eso. No, ahí estás. Claro. Lo que no estás haciendo es influyendo. Pero lo más seguro es que están poniendo unas patizas terribles, ¿no? Se nos fue el tiempo así es este asunto de la televisión y de los programas en vivo. Se nos va el tiempo casi siempre cuando está agarrando el ritmo el programa. Si alguien está interesado y ojalá que la gente entienda que es una súper herramienta yo diría que también no se queden con la idea que es una herramienta para grandes o para gente que tiene mucho dinero para grandes empresas hay capacidad de aprovechar para todo el mundo. ¿Dónde puede localizarte? Pues estamos llegando a Guadalajara actualmente tengo un correo es Tania arroba riskin con i s i k i n riskin riskin con k con k y con i latina punto com y es tania arroba riskin punto com punto com si y mi teléfono les doy mi celular es 33 16 02 39 66 atiendo whatsapps y pues cualquier duda estoy a sus órdenes te lo repito 33 16 02 39 66 pues muchas gracias por acompañarnos y por entender esto que está pasando ahora insisto que es algo que va empezando pero que muy rápido muy rápido va a ser una herramienta fundamental para todos gracias gracias por ayudarnos a entender esto y como siempre las gracias a usted por acompañarnos por su compañía esta tarde te recuerdo que el próximo jueves tenemos otra cita a partir de las 6 aquí en Desde el Infierno lo invito mientras tanto a que se quede con la programación de C7 desde el Infierno